¡Gracias! 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 ¿Qué es para ti? ¡Gracias! ¿Qué es para ti? ¡Gracias! ¿Qué es el día de maestro? ¡Máximo! 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 ¡Muy bien! ¿Qué es para ti, Isabel? ¿Qué es para ti? ¿Qué es un maestro? ¡Vamos! ¡Suelve que nos damos amor y paz! ¡Muy bien! ¿Y para ti está como? ¡Nos damos conocimiento y educación! ¿Y para ti este pariente es un maestro? ¿Y para ti, Gabriel? ¡Cariño, respeto y amor! ¿Y para ti igual? ¡El maestro! ¡Muy bien! ¿Y para ti, Isabel? ¡Qué es un maestro! ¡Amor, respeto y amor! Muy bien.